La verdad es que nos llena y nos reconforta que Lester haya estado fuerte en la medida de lo posible con un espíritu de mucha fortaleza. Le comentaba a doña Lempia que a él le dijeron que iba a juicio unos minutos antes de entrar a la sala. Entonces desde ese primer momento es una inconsistencia, porque no fue informado en el debido momento, sino que fue informado cinco minutos antes de entrar a la sala. Entonces luego durante el juicio ocurren varias inconsistencias, a él no le permiten hablar con su abogado defensor, al abogado tampoco se le permite ejercer la debida defensa, hablar, impugnar, presentar contranarrativa a las pruebas que ellos estaban presentando, cuestionar. Entonces él, el abogado todo el tiempo estuvo intentando ejercer, pero no le fue permitido ni por la judicial ni por la fiscal, ¿verdad? Pero sí el momento que más nos llama la atención es cuando Lester se da cuenta de una discrepancia de los escritos y las pruebas que son presentadas y él lo dice y empieza a decir que eso es una inconsistencia y entonces en ese momento lo que nos comentan es que la fiscal interrumpe a la juez y le dice que aunque sea su derecho, él no tiene permitido hablar. O sea, Lester está intentando decir y pues refutó que eso era una inconsistencia en su caso y la fiscal mandata a la jueza que lo tiene que callar aunque sea su derecho. Entonces Lester en ese momento lo que grita, según lo que nos dice su mamá, es que él es inocente. Y en efecto Lester es inocente. Nosotros vamos a seguir demandando y luchando hasta verlo en libertad, hasta que él pueda regresar con su mamá, hasta que podamos abrazarlo en libertad. Y desde ya rechazamos todo este proceso, todo este circuito y toda esta farsa judicial que le están haciendo a todos los presos políticos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.